¡No hay perdón! ¡Mire la mansión! La desviación en nuestra soledad Se ve como un cáncer maligno que se debe hacer Mirar, soltarme raíz para evitar la repetición de sus comportamientos ¡No hay perdón! ¡Mire la acción! ¡No hay perdón! ¡Mire la acción! Una sociedad basada en la coerción Está condenada a fracasos sin revisión Nunca abandonar y siempre seguir Direcces desde arriba establecirán ¡No hay perdón! ¡Mire la acción! ¡No hay perdón! ¡Mire la acción! Tras los barrones de tu oscura prisión Nos puedes ver con la luz La escapatoria de una situación infernal ¡Cuidado! ¡Mire la acción! Reincención 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 Toma tu patrición Guarda tu vida Estima indeneble Ese rechazo Siempre a tu alrededor Cuántas esperanzas Treba tu ostentación No hay perdón Mi reincención No hay perdón Mi reincención Tras los barrotes De tu oscura prisión No esperes ver esa luz La escapatoria De tu situación Infernal Reincención 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 No hay perdón 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 Gracias por ver el video.